Después de hacer este truco, mi casa nunca más tuvo mosquitos ni moscas. Si usted pone esto en su casa, horas después las moscas, cucarachas y hormigas se mueren en manadas. Y como regalo extra, también te diré cómo preparar un aromatizador y repelente casero, que dejará tu casa con un rico aroma, a la vez que espantará todos los insectos. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Remedios con Saidi. Cuando combinamos estos ingredientes, estamos creando un poderoso repelente de los más efectivos que existen, ya que es capaz de ahuyentar por completo de tu hogar las moscas y los mosquitos. Esto es debido al fuerte olor que desprenden. Para este truco vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Una cucharada de café molido, 200 mililitros de alcohol y 10 clavos de olor. Preparación. Lo primero que haremos es agregar en un envase los 200 mililitros de alcohol y la cucharada de café. Y removemos bien hasta que el café se haya disuelto. Luego le agregamos los 10 clavos de olor. Y volvemos a mezclar muy bien. Después agregamos la mezcla en un pote atomizador. Y lo dejamos reposar por 24 horas antes de usar. Esto es para que se concentren bien todos sus componentes. Modo de uso. Esparce la mezcla por los lugares donde ves que frecuentan los mosquitos y las moscas. Ya sea en la cocina, en la habitación o en la sala. Ahora te enseñaremos a preparar un aromatizador y repelente casero. Para esta receta necesitarás los siguientes ingredientes. Agregamos 5 hojas de laurel, una astilla de canela, 10 clavos de olor, medio litro de agua y un limón. Preparación. Agregar el laurel, la canela y los clavos de olor en una olla. Junto con el agua. Y llevar al fuego. Puedes dejarlo infusionar por 15 minutos. Antes de continuar, no te olvides compartir este video en tus redes sociales. Tus familiares y amigos te seguro agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información. Pasado este tiempo, apaga el fuego y agrega la cáscara de un limón recién rallado. Deja reposar al menos 2 horas, luego colar. Esta mezcla la echaremos en un pote atomizador. Y rociar por toda la casa o en las áreas donde aparecen los insectos. Con estos trucos acabarás con los insectos y tu casa quedará olorosa. Ahora que ya conoces estos dos trucos caseros, cuéntanos cuál de los dos te ha gustado más. Si el de café con alcohol o si el de laurel con canela y limón. Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Porque esta información le puede ser de mucha ayuda a otras personas. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.